Sin más preámbulo, quiero escuchar de nuevo esos aplausos, esos gritos para recibir en este escenario a Bravísima Pasión. ¡Fuerte el aplauso! Buenas tardes. ¿Cómo lo están pasando? Bien, excelente. ¿Saben qué me recuerda a esto? Aquellas chinganas que se celebraban hace un siglo atrás. Sí, bonito. Hermoso. Bueno, y para recordar esos tiempos, paso con mis compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me parece muy bien. El primer aplauso es para ustedes, para ustedes, para ustedes. Chiquillos, yo les vengo a contar algo muy, muy cierto y verdadero. Yo sé que aquí hay muchos cuequeros, y ustedes lo saben. Antiguamente, chicos, eran duelo las cuecas. Sí, pues. Para cantar con esa callada, tenía que ser buen cantor. Y guau, ¿sí o no? Porque se formaban ruedas de cantores. Es más, el que se bifiaban, lo echaban para afuera. O peor, lo humillaban y lo hacían servir. Eso era bueno. ¡Ay! Pobre el hueón que se repitiera un verso. ¡Ay! Ya con el choncho prendido, Los que se creían mejores o eran Empezaban a sacar lo más difícil que tenían en la mente Luego, en verso Se sacaban hasta la familia No me digáis, oye Más Cuando había sangre en el ojo Picaos también Picaos Me parece Es por eso que los duelos de cueca Muchas veces terminaban en verdaderos duelos apuñaladas Ay, hombre ¿Sabían que por la cueca murió mucha gente? No me digáis Algunos eran choros y peleaban de frente Así eran, oye A otros, a otros se lo echaban a la mala Ay, hombre Pero yo, yo no voy a hablar de esto Porque aquí entre nosotros De esto no se habla Es por eso que la cueca se refugió en la casa de niñas Se refugió en los arrabales En los bajos fondos En cárceles y presidios Allí No se le podía llevar presa Jamás Porque la cueca nunca fue de rulo Nunca Con una silla de terciado O con un tarro para finero Se hacía igual Conchas de choro Déjale Un platillo Como hoy Se toca la cueca brava Así es pues Eso Amiga Qué guapa La cueca Prácticamente Era prohibida No la dejaron Es por eso Que el roto se quedó Con la cueca Y la cueca se quedó En el alma Del roto De no haber sido así Tengan por seguro Que la cueca Hubiera desaparecido No estaríamos aquí Vos cabros Así es pues Bueno y para que Estamos viviendo en el mundo De la cueca Báilense una cuequita pues Qué bonito suena ese piano Gancho Anécdota de este calle En mi vida había tenido No me habían detenido Ni por pelear en la calle Pero ahí este gran detalle Recibiría con ganas Otra vez palos y canas Volviendo a ser confundido De enamorado a bandido Por besarte linda dama Y todo fue por un perro Me encaramé a tu ventana Negra del alma Solo por robarte un beso Sí, ay, ay, ay Solo por robarte un beso Sí, ay, ay, ay Me pilló a la policía Negra del alma No me pilló a la policía No me pilló a la policía De guapo me voy a ti Esos Sí, ay, ay, ay Ven cálame a tu ventana Sí, ay, ay, ay Porque me echan al medio Carabinero Negra del alma Como me dieron luma Perdí el sombrero Sí, ay, ay, ay Porque me echan al medio Carabinero Sí, ay, ay, ay Perdí el sombrero Sí, cosa graciosa Negra del alma Que por buscar, señora Voy con esposa Sí, ay, ay, ay Por ti, mi linda dama Que tú vencana Negra del alma Eh, eh Cala, 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 cala Es de mis toros Ay, sal a la isla Y un moroso Y un moroso Y un moroso Y un moroso Sal a la isla Tiene cartel de guapapos Sabeta y salita Y salá Sal a la isla Tiene cartel de guapapos Sabeta y salita Sal a la isla La historia La historia Se hace reserva Sal a la isla No se la gritan Los sapos Sabeta y salita Sal a la isla Y un moroso Y un moroso Allá en ma pocho Ha ocurrido Es el chala Chala Y la gracia Los cueros Dale un cañón De cinco Para el vuelo Sabeta y salita Ha ocurrido Es el chala De hacia los cueros Chalita y salita Y salita Y salita Para el vuelo Bueno Si chala Y la chala Y la cuero Allá en el quinto Patio Suena un pandero Sabeta y salita La historia Y a ver chala, chala y las dos, pura pala, papá y pala, chala. Yo tenía, yo tenía una negrita, que la amaba, que la amaba y la quería, que la amaba, que la amaba y la quería. Un día, un día, la amaba llorando, píntame, píntame lo que tenía. Yo tenía, yo tenía una negrita, que la amaba y la amaba, que la amaba, que la amaba, que la amaba, que la amaba y la quería. Esa negrita diabla, allá va, se me fue un día. Al que ella tenía, sí, allá va, allá va, negra achichosa. Ya no te estoy queriendo, allá va, allá va, borra y leidosa. Esa negrita bruta, allá va, allá va, vendía puta. Esa negrita diabla, allá va, vendía bruta. Gracias. 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 Dese la vuelta ahí mismo, caramba, si no soporta Déjenme que les diga, caramba, que no me importa Si no soporta y si, caramba, no estaré quieta Morderé la amazada, caramba, siempre que quiera Culebra tentadora, caramba, soy pecadora Lo que yo no sé y no puedo van a estar de acuerdo todos los hombres ¿Cómo lo hacen para cambiarse tan rápido? Yo no puedo, yo hubiese salido un pelota Oye, chicos, no me puedo ir No me puedo ir sin contarles algo que a mí me pasa Acá en San Bernardo Yo en San Bernardo tengo amores en todas partes Allá en Cinco Minos Me vengo a esta maestranza, cabrón Me vengo a la plaza Pero ahora me enamoré de nuevo Acá en el 18 Chico Este que lo hacía falta a todos nosotros Me enamoró el 18 Chico Un aplauso, cabrón Así que como yo me enamoré y estoy enamorado Escribí e hice una canción ¿Qué es Barça este guatón? ¿Hizo una canción? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Hubiese preferido que me hubiese dicho otra cosa, no guatón Bueno, bueno, en realidad no fue solo una canción Es una cueca, cabrón ¿Hiciste una cueca? ¿Tú hiciste una cueca? En realidad, cabrón, la hicimos entre todos Ah, sí, pues Yo le puse la música Y que no se te olvide que nosotros Hicimos las décimas Las décimas hombres Hiciste una cueca Pero yo te la canté Y me la cantaste súper rico ¿Te suena algo esto? ¿Te suena que yo te toqué el pandero por ahí? Es que tú me has tocado todo Rico Ya, chiquillos Entonces, con mucho amor Esta cueca de bravísima pasión Para todos ustedes Ya flamean los pañuelos Al compás de una chilena Cueca fiel compañera Detrás noches y desvelos Y desde que era un pañuelo Entonaba tu canción Por eso y con emoción Brindo por tu cariño Que alegra como un niño A bravísima pasión Las muchachas este día Se engalanan con collares Sus perfumes con azares Ya buscan la picardía Cueca que ha sido guía Pa' cantores y bohemios Tú me quitas los apremios Con tu ritmo sin iguales Tu bailes mi ritual Cueca, eres un premio Caramba, yo bailo Yo bailo en la cueca brava Caramba, yo bailo Y le pongo corazón Caramba, yo bailo Y le pongo corazón Caramba, voy cantar Voy cantando con cajaña Caramba, cobradín Con bravísima pasión Caramba, yo bailo Y yo bailo en la cueca brava He entregado a este grito San Bernardino Vamos, que de la estanza Así un poquito Enfregado a este grito San Bernardino Así un copino Sí, zapate a hijo Y como un lindo sueño Así nacimos Con alma de guerrero Somos cuequeros Les damos un muy fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!